Dos choques en la misma calle, por fortuna, no dejó personas heridas y solo daños materiales. El primer accidente de tránsito se produjo en la intersección de la calle 15 de agosto con Maitacapac en el cercado de la ciudad la mañana de este martes, donde estuvieron involucrados tres autos, entre ellos dos que realizaban el servicio de taxi. Se supo que por la fuerza del impacto y la velocidad en la que iban los vehículos, uno de los taxis habría dado dos vueltas de campana para quedar en esta posición. Mientras los efectivos de la Policía Nacional intervenían en este accidente, a una cuadra del lugar, otros dos vehículos protagonizaban otro accidente de tránsito. La imprudencia de los conductores y la alta velocidad a la que iban los vehículos involucrados en los dos accidentes de tránsito fue la causa de los choques en la calle Maitacapac.